Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en vivo, queridos hermanos, en un horario que normalmente no nos conectamos, pero que hay que aprovechar, ¿OK? Porque recuerden, queridos hermanos, que este es un espacio que se abre para la formación, para conocernos, también para crear comunidad, para saludarnos, y pues realmente el día de hoy estoy bastante emocionado porque pues a través de las redes sociales, de hecho ahorita estaba hablando con el padre sobre eso, o sea, tenemos la oportunidad de formarnos, ¿OK? Por ejemplo, nuestro invitado que tenemos especial, yo desde hace tiempo ya venía siguiendo pues su contenido a través de las distintas redes sociales, también pues los medios católicos hacen como mucho eco de algunas de sus declaraciones, ¿OK? Porque pues vivimos hoy en día en un mundo pues tan convulsionado que hay veces pues no sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo, entonces pues tenemos que estar ahí vigilantes y atentos, así que pues gracias por estar acá en este momento a esta hora, luego pueden replicar este video, compartirlo para que más personas pues se enteren de que estamos conectados en este momento directamente desde España, el padre Juan Manuel Góngora, ¿cómo está padre? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos los amigos que se van conectando y a los que nos verán luego a posteriori, ¿no? Todos aquellos que se unan a tu canal y muchísimas gracias por la invitación, porque gracias a Dios que, bueno, vamos a empezar revelando un secreto, esta entrevista tendría que haber sido la semana pasada, pero por circunstancias pastorales pues no pudimos hacerla, pero gracias a Dios podemos estar esta noche aquí conversando y la verdad que es una alegría, ¿no? Poder estar en tu canal y de esta manera que nos ha unido providencialmente el Señor a través de las redes sociales de este sexto continente que supone internet, pues dar gloria a Dios, ¿no? Con nuestra labor evangelizadora. Amén, amén, padre. Y obviamente pues darle las gracias porque sabemos que en España ahorita pues ya está finalizando la noche, ya para entrar la medianoche y pues sabemos que pues las labores pastorales de los sacerdotes pues son bastante fuertes, ya se acerca la Semana Santa y pues me imagino que también ya hay muchas cosas programadas y que hacer, así que le doy las gracias, padre Juan Manuel, por aceptar la entrevista. Justo esta tarde, bueno, acabo de llegar, que hemos estado cenando un grupo de sacerdotes después de haber terminado las confesiones en una de las parroquias de aquí del ejido, del municipio donde resido y que pues hemos estado confesando después de misa de ocho y casi cerca de dos horas a muchísimos fieles que se han ido acercando y que es una gracia del Señor, ¿no? El poder administrar el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación que tanto necesitamos, ¿no? Y que ahora justo a puerta en puerta en esta semana de pasión de la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pues fundamental, ¿no? Acercarnos a su misericordia, a su perdón y así acoger en nuestra vida pues esa gracia que solamente Él nos puede dar. Así es, así es, padre. Así que pues todos debemos ir a a este sacramento de la reconciliación para vivir una Semana Santa pues en gracia, estar allí cerca de pues nuestro Señor y de esa forma también pues invitar a todos nuestros hermanos cristianos que lo hagan. Pues vamos a saludar un poquito acá a las personas que se vienen conectando. Susana Flores dice bendiciones, Nidia, Quintero, buenas tardes, José Luis, gracias José Luis porque ya se conecta en todos los en vivos. Bendiciones para ti, hermanas. Dice buenas tardes, Miguel y padre Juan Manuel. Bueno, padre, la pregunta que le voy a hacer al inicio de esta entrevista, ok, y luego vamos a hablar de estos temas pues polémicos que no deberían serlo, pero hoy en día pues se están viviendo dentro y fuera de la iglesia. Pero pues antes de hablar sobre esos temas, antes de hablar pues de su evangelización a través de las redes sociales, me gustaría pues conocer si el padre Juan Manuel pues siempre desde pequeño pues vivió ese acercamiento hacia Dios, vivió pues siempre acercado a la fe o pues era como quizás cualquier jovencito pues que quizás no le gustaban los temas de la iglesia. O sea, ¿cómo fue su vocación, padre? Si nos puedes contar un poquito. Pues resumiendo y tratando de sintetizar, Para no alargarnos aquí y estar toda la tarde allá y toda la noche acá. Yo, gracias a Dios, he tenido el, digamos, esa gracia de haber nacido en el seno de una familia católica perteneciente al movimiento de Cursillos de Cristiandad y que desde por la más tierna infancia a través de mis padres, a través de mi abuelo pues he podido crecer en el seno de una familia católica, recibir todo el proceso de la iniciación cristiana y eso que recibimos en la familia que como muy bien ha definido siempre la iglesia como esa primera iglesia doméstica, esa primera comunidad cristiana de la cual pues brota todos los demás, todas las vocaciones peculiares, tanto la vocación sacerdotal, la vida consagrada, la vocación al matrimonio y claramente pues eso nos ayuda a crecer desde nuestro bautismo en este camino de santidad y mi vocación pues la verdad que ha sido bueno, cada vocación hemos de empezar que si le pregunta a un sacerdote cada uno te va a contar su historia particular que el Señor tiene una historia de salvación concreta para cada uno de nosotros y que cada vocación es un mundo no hay ninguna no hay dos iguales y en mi caso pues yo conocí la existencia del seminario pues desde pequeño desde la infancia y siendo ya monaguillo pues con lo típico la típica edad 10 a 11 años después de la primera comunión pues participé en varias convivencias de monaguillos que organizaba un sacerdote que ahora es compañero y hermano aquí en Almería y poco a poco fui adentrándome en el conocimiento de lo que es la vida sacerdotal de la vida pastoral que ejerce el ministerio apostólico de un sacerdote y así conocí el seminario pero en aquel momento pues lo típico las convivencias que se organizan las convivencias vocacionales los campamentos pero no las tenía todas conmigo estoy hablando ya tenía 15 16 años cuando se termina aquí lo que es la ESO la educación secundaria obligatoria y antes del bachiller y en aquel momento pues comencé incluso una etapa del preseminario pero claro yo tenía mi vida más enfocada pues con mi amigo en el pueblo donde vivía en Vera y bueno en aquel momento le dije al señor bueno ahora mismo creo que esto no va conmigo ¿no? pero el señor se va a hacer muy bien las cosas y luego pues cuando terminé la etapa universitaria gracias justo a participar en un cursillo de cristiandad que estuvo a punto de no celebrarse porque faltaba gente para poder participar y todas estas cosas que suelen suceder cuando se organiza un evento de esa categoría en el que puedan participar tantas personas pues estuvo ahí la cosa y mi padre que estaba de coordinador de director del cursillo le dije se tiene que hacer sí o sí porque yo ya llevaba con el rumrum de la vocación después de toda la experiencia que había vivido de regresar claro pues yo a ver lo bueno es que a pesar de la etapa esta dificultosa durante la juventud que pues sí iba a misa los domingos con mis padres mi padre sobre todo hay que ir a misa pero a lo mejor yo que sé si había un partido del Real Madrid decía yo prefiero ir a ver el fútbol ya la misa y todos los días el Madrid pero claro en esa edad pues luego te vas dando cuenta de las cosas y de lo que es verdaderamente importante y gracias a Dios pues se pudo celebrar ese cursillo que fue el número 242 aquí en la diócesis de Almería y ahí fue donde el Señor me dijo claramente me tienes que seguir y ya aquí no hay duda ni hay tutía y a partir de ahí pues comencé eso fue en junio de 2012 en septiembre de ese mismo año ingresé en el seminario de Almería y a partir de ahí pues los seis años de formación dos años primeros de filosofía y los cuatro restantes de teología y de todas las disciplinas teológicas y pastorales y canónicas que nos forman en esa micelaria de contenidos que el sacerdote de hoy en día pues tenemos que afrontar ante todos los desafíos que el mundo nos presenta y hace justo pues ahora el 29 de septiembre de este año cumpliré los cinco años de ordenado sacerdote y ahí seguimos ¿no? Duque y Naltum como diría San Juan Pablo II me mando mal adentro qué gran bendición padre y pues lloramos por usted lloramos por todos los sacerdotes por todos los seminaristas que pues también hoy en día con tanta bulla pues son muy fáciles de pues de confundir y todo esto que justo en este mes de marzo que hemos celebrado a San José el patrón de los seminarios ¿no? el patrón de los seminaristas pues si hay jóvenes que esta noche nos estén viendo que no tengan la más mínima duda ¿no? en seguir al Señor que este camino pues primero que la vocación la llamada el llamado no es algo que sea mérito nuestro sino que es el Señor el que se presenta en nuestro camino se hace el encontradizo como con los discípulos de Maú y de esa manera pues nos llama ¿no? nos llama por nuestro nombre a ser partícipes de la misión más importante de la cual puede ser un hombre hoy en día ¿no? puede ser llamado que bendición que bendición saludamos por acá a Blas de Leso que dice San José patrón de los seminaristas por acá dijo Juliana dice buenas tardes bendiciones de Estados Unidos Lisbeth Montero también manda saludos desde Costa Rica Egle Guaira desde Venezuela bendiciones hermanas por acá Blas dice grande este pater o sea que por acá ya tiene personas que lo siguen que bueno padre y vamos a hablar precisamente de esto ¿ok? porque veo que tiene pues recientemente va a cumplir apenas cinco años de su ordenación y pues es muy relevante o por lo menos es lo que yo veo ¿no? sus opiniones lo que usted habla a través de las redes sociales ¿cómo se dio eso? o sea ¿cómo llegó ese alcance a las redes sociales que pues inclusive hasta políticos y temas de estos se tocan de las cosas que usted comenta en las redes sociales o sea ¿cómo se dio pues ese apostolado de las redes sociales? ¿fue por casualidad o vio que había una oportunidad de evangelizar a través de las distintas redes sociales? Sí podríamos decir que esas casualidades o odiosidades ¿no? que el señor aprovecha y yo por ejemplo yo en Twitter ¿no? que es donde así estoy más activo yo tenía la cuenta desde 2011 incluso antes de entrar de ingresar al seminario ¿no? y yo el Twitter pues lo tenía eso para comentar los partidos del Madrid en aquella época que estábamos un niño ahí dando la guerra buena época buena época buena época y exactamente pues yo las redes sociales por eso entretenimiento seguir un poco la información la actualidad y poco más pero sobre todo a partir de el dichoso confinamiento ¿no? que vivimos por el tema del coronavirus pues ahí fue cuando me di cuenta ¿no? que en el momento en el que se nos pidieron ¿no? que teníamos que estar bueno aquí en España vivimos un confinamiento brutal ¿no? durante las semanas y claro la única manera de poder estar en contacto con los demás pues a través de internet a través de las redes sociales y llamando por teléfono ¿no? me acuerdo en la parroquia en la que estaba en aquel momento en Oria un pueblo de aquí del interior de la diócesis pues claro era como pues vivir ¿no? apartado del mundo y gracias a Dios allí también pudimos vivir lo que fue el confinamiento de otra manera ¿no? a diferencia de las grandes ciudades ¿no? de las grandes urbes pero que ciertamente se notaba esa etapa que vivimos atroz ¿no? y con ese miedo que se iba infundiendo desde los medios ¿no? porque una cosa es la prudencia el saber cómo hay que protegerse ¿no? la higiene y demás y otra ya es ese sensacionalismo ¿no? de inocular ese miedo ¿no? y que incluso pues vemos que personas mayores fieles que solían venir a misa todos los domingos aún siguen teniendo ¿no? ese miedo de asistir cada domingo a la Eucaristía Dominical ¿no? y eso es una pena pues a partir de ahí pues fue cuando reabrí digamos retomé las redes en Twitter las redes y poco a poco pues típico ¿no? fui a bueno típico dentro de lo que cabe fui contactando así con mucha gente joven sobre todo gente preocupada ¿no? por todo lo que se estaba viviendo incluso pues las circunstancias ¿no? en las que se cerraron casi todas las iglesias de España ¿no? que bueno fue una medida que se tomó ahí que ahora vemos que a lo mejor no fue tan buena ¿no? ciertamente y que a pesar de toda esa situación pues la gente tenía sed y de encontrarse con Dios ¿no? y yo por ejemplo pues empecé haciendo una especie de dentro del digamos el formato que te ofrece Twitter ¿no? de caracteres muy muy restringidos ¿no? utilizaba hacía como una especie de humilía ¿no? comentaba el evangelio y luego sobre todo de estar muy atento al hilo de la actualidad ¿no? comentar qué es lo que estaba sucediendo y siempre a la luz de la doctrina de la iglesia ¿no? y precisamente del catecismo ¿no? entonces en temas que ahora tocaremos ¿no? como el tema del lobby LGTBI el tema del aborto la eutanasia todo lo que es la cultura de la muerte la ideología de género claro yo siempre he tratado de ir de frente ¿no? pero no porque sea mi opinión porque sea la postura de Juan Manuel Góngora sino porque es lo que la iglesia dice ¿no? y para eso tenemos un instrumento tan grande como es el catecismo de la iglesia católica y a partir de ahí pues esto fue una bola de nieve fue creciendo ese mismo año en octubre abrí junto con el padre Francisco José Delgado y varios compañeros sacerdotes más el canal de la sacristía de la bendez que justo hoy hemos llegado a los 20.000 suscriptores por eso que comparado con tu canal estamos empezando no, no padre pero estoy seguro que próximamente porque esa formación que dan eso va a llegar a mucha gente estoy seguro ahí tratamos ¿no? con el formato de ser una en ese momento ¿no? estaba todo el mundo haciendo tertulias en YouTube ¿no? en las redes sociales pues dijimos ¿y por qué no? una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria ¿no? frente a todo lo que estamos viviendo a toda esta ingeniería social mediática que nos quieren introducir pues nosotros desde la doctrina de la iglesia de la tradición pues ofrecer una alternativa ¿no? y que por lo menos pues hay que quede constancia ¿no? de que no nos quedamos silentes ni pecamos de omisión de circunstancias que yo creo que demandan ¿no? la presencia tanto de pastores como de fieles en las redes sociales ¿no? y en la vida pública en general ¿no? que quieren digamos hacer pues este de conglomerado globalista ¿no? homogeneizar a todo el mundo y olvidar quitar de la ecuación de la sociedad a Dios ¿no? si tú quitas a Dios del medio pues nos encontramos lo que tenemos hoy en día así padre de hecho antes de tocar precisamente ese punto que acaba de hablar ¿no? de todos estos conglomerados colectivos que pues es como forman parte pues de esta agenda que muchos llaman el nuevo orden mundial o sea que nos quieren imponer por todos los medios televisión canciones revistas políticos gobiernos es algo que está pareciera a mí no me gusta creer mucho en conspiraciones y luego podemos hablar sobre eso pero pareciera que todo estuviese orquestado para que esto esté sucediendo ok pero antes de hablar de eso y entrar después de lleno en este punto me gustaría saber padre ¿por qué cuando debería ser un deber de todos los sacerdotes laicos personas que amamos a la iglesia y a Cristo ¿por qué hay sacerdotes o laicos que se quedan callados padres ante todas estas atrocidades y no dicen absolutamente nada incluso algunos llegan a apoyar porque hemos visto por ejemplo imágenes grotescas de ver sacerdotes con banderas de estas LGTB y este tipo de cosas ¿por qué sucede esto padre? Primero creo que tenemos que partir de la base de lo que afirma el mismo apóstol San Pablo que a través del don de la gracia del don de la fe cada uno tenemos un carisma y esos carismas esos dones particulares que el Señor nos ofrece por medio del Espíritu Santo pues son para ponerlo al servicio a los demás entonces algunos tienen pues mayor facilidad de comunicación otros tienen otros ministerios otros servicios y cada uno de ellos imprescindible no porque nosotros aquí estemos ofreciéndonos de cara al público una imagen una palabra somos mejores que otros que que el único ministerio que hacen es celebrar la Santa Eucaristía y que más grande que eso es lo más grande hoy claro partiendo de ahí y de de lo de la vanidad también que rodea todo este mundo de internet que el problema es que si no tienes claro cuál es el objetivo cuál es el enfoque que debemos darle como cristianos pues está digamos en manos ¿no? de ese orgullo de esa vanidad que te hace decir yo aquí soy el más mejor aquí me escucha todo el mundo y yo bueno pues sí hablo aquí de temas de fe pero porque esto me viene bien para yo crecer en seguidores no sé qué y eso eso acaba mal eso acaba mal no lo siguiente porque incluso lo hemos visto en la experiencia de otros sacerdotes ¿no? que han comenzado en las redes o en los medios de comunicación y se han apartado y que se han apartado este mismo mundillo ¿no? se lo ha tragado entonces hay que tener mucho cuidado estar como rezamos la lectura breve de completas ¿no? estar vigilantes estar alertas porque el león digo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar ¿no? y hay que resistir la firma en la fe entonces por eso hay que estar atentos y lejos muchas veces de lo que nos suelen acusar que nos suelen suelen acusar de ser juiciosos ¿no? de señalar de esas actitudes farisaicas ¿no? ciertamente yo creo que estamos hoy en día en una situación en la que la mayor caridad es la verdad entonces partiendo de esa base cuando tú una situación en la que hermanos sacerdotes pues ya no solamente que puedan estar haciendo como podemos ver en TikTok el tema de los bailoteos y tal más allá de lo que es el show y que al fin y al cabo llaman la atención por lo que son no por quienes son porque si no fuese el sacerdote o no fuese consagrado pues serían unos más del montón ¿no? es decir la gente lo sigue lo llama la atención lo sacan los medios porque llevan esto porque son de una congregación al fin y al cabo porque son miembros de la iglesia católica ¿no? y en algunos casos pues para dar una imagen positiva y otra para lo que por ejemplo el padre Francisco Delgado suele calificar ¿no? recogiendo las palabras de Santo Tomás la rision y rision infidelium ¿no? es decir la risión de los infieles de aquellos que se quieren reír aquellos que quieren mofarse de la iglesia o utilizan pues eso mismo ¿no? entonces yo creo que tenemos que tratar de no enjuiciar a aquellos hermanos que consideran que están haciendo una pastoral de esa manera de esa forma y que poco a poco pues ir mostrando la verdad ¿no? y cuando yo creo que cuando mostramos la verdad con sinceridad sin ambajes sin historia yo ahora mismo estoy con un micrófono que que me regalaron hace poco por cierto se le puede poner aquí los colorines ¿te cuesta ahora el color morado propio de la cuarema? se ve chulo y y estamos aquí con una webcam un portátil un ordenador y poco más y ya está y ahí y aprovechar estos medios pues para dar digamos la presencia anunciar al mundo ese ese primer anuncio que que tampoco se escucha hoy ¿no? por lo menos en lo que es en este ámbito la iglesia ¿cuántos años llevamos diciendo ¿no? desde de eso por un segundo ¿no? haciendo hincapié en la JMJ de anunciar de no tener miedo a dar testimonio de Cristo resucitado ¿no? pero que muchas veces nos quedamos con ese complejo de a ver si yo salgo aquí si digo esto si le respondo a esta persona como se lo va a tomar entonces muchas veces tenemos una serie de complejos y barreras que nosotros mismos nos construimos y que nos nos impiden ¿no? dar ese anuncio con valentía ¿no? y también esa denuncia profética recordemos que mi santo padrano San Juan Bautista fue martirizado por denunciar un adulterio público de un gobernante es decir no fue digamos martirizado por por otras cuestiones sino incluso se afirma ¿no? en la misma escritura que Herodes respetaba ¿no? la figura de Juan Bautista le gustaba pues su discurso y sus cosas claro y que claro fue por la petición ¿no? de Herodía y de a través de su hija ¿no? bueno como consiguieron ¿no? la cabeza de San Juan Bautista pues no tener miedo ¿no? a decir las cosas claras y anunciar la verdad es que el problema es que desde un tiempo de esta parte ¿no? una vez que hemos pasado todo el tiempo de la de la ideología ¿no? de los dos bloques el capitalismo estadounidense ¿no? y por otro lado la unión soviética el comunismo pues parece que en este mundo en el que todo es una amalgama la verdad no existe ¿no? lo que muy bien afirmaba hoy recordaba en un tuit las palabras de Benedicto XVI de la dictadura del relativismo ¿no? unas circunstancias en las que nos quieren mostrar nos quieren hacer aparentar que la verdad no existe que cada uno tiene su verdad su parecer y que cada cual actúe según vea dentro de un marco legal constitucional que puede manipularse con una mayoría en un congreso en un parlamento pues claro si se puede dictar lo que es verdad lo que no es verdad en base a la ingeniería social a la influencia mediática pues claro si nosotros omitimos nuestra labor y esa función de enseñar que tiene la iglesia como madre y maestra pues estamos digamos siendo aún faltando a la caridad para con nuestros hermanos entonces yo creo que esa es gran parte de la labor digamos del criterio que fundamenta lo que estamos haciendo hoy por ejemplo en esta noche así es padre padre de hecho uno de los videos que yo tengo acá en el canal pues que se hizo viral que llegó a mucha gente fue pues una unas declaraciones que usted hizo de hecho el video dice valiente sacerdote porque era precisamente pues usted hablando de y lo sacó un medio católico y pues yo allí saqué la noticia acá en el canal de de youtube ok y decía valiente sacerdote ese fue el título que yo le puse de hecho pues le puse también a este de igual manera porque pues le estaba haciendo frente creo que era el contexto de este de este video pues de a otro pues sacerdote que pues estaba a favor de todos estos colectivos lgtb o sea de hecho pues generalmente cuando lo sacan en los medios tanto tradicionales como católicos es cuando precisamente pues usted ataca pero cuando hablamos de atacar no es a la persona sino la ideología y todas estas cosas que nos quieren imponer ok yo le hago una pregunta como usted ve que pues la iglesia está afrontando pues este tema porque el Papa Francisco ha sido muy claro en lo que él habla ok hace poco pues en una en una de las últimas entrevistas pues dijo que la homosexualidad era un pecado y pues y el mundo se 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 volvió loco y se viralizaron clips de lo que había dicho pues inclusive pues algunos entre comillas católicos criticando pues esta postura del Papa Francisco ¿cómo ve este tema padre de la ideología de género que va como le digo desde películas de Disney hasta los gobiernos que lo quieren promover y quieren obligar sí o sí que la iglesia entre a esa agenda a ver es que tú piensas una cosa ellos parten de la base digamos todas estas instituciones supranacionales como es Naciones Unidas incluso la Unión Europea o allí en Hispanoamérica esta serie de reuniones que suelen hacerse a nivel de encuentros nacionales que buscan como el grupo de Puebla o ahora lo que se llama el foro de Sao Paulo y claro buscan como antes decía dentro ya habiendo pasado digamos esa dominancia esa preponderancia de los bloques ideológicos pues claro en la posmodernidad lo que se busca es directamente tamizar a la sociedad homogeneizar a través de toda esa ingeniería social que procura a través de la agenda 2030 de todos esos planes globalistas que claramente ahora es lo que hemos vivido con este dichoso virus pues se ha ido aplicando y han ido haciendo pruebas a ver cómo reacciona la gente y demás y ciertamente buscan esa manipulación de la sociedad para una serie de fines concretos y que no están escondidos es decir esto no se trata de conspiraciones de historias es que ahora mismo aquí nuestros espectadores pueden coger cuando terminemos e irse al foro de Davos por ejemplo a publicaciones de las Naciones Unidas y demás y se lo encontrarán todo descrito lisa y llanamente y sin ambaje es decir que no se esconde todo lo que es la ideología de género todo lo que es la cultura de la muerte aborto eutanasia las teorías neomaltusianas de su superpoblación de que el mundo no aguanta incluso algo que es propio de la tierra como es el cambio climático pero no porque se esté diciendo ahora sino porque el cambio climático es constante es una dinámica continua en el planeta como tal entonces ahora quieren digamos darle ese matiz de que tiene una génesis por efecto de la acción humana y por lo tanto hemos de actuar y tomar una serie de medidas que son totalmente liberticidas entonces claro cuando eso va en contra de lo que pues gracias a Dios la iglesia en la defensa de una como visión antropológica en una defensa de lo que es ya no solamente lo revelado sobrenaturalmente por medio de la escritura sino la propia ley natural que está escrita en el corazón de cada ser humano desde nuestra creación claro pues hay muchos intereses detrás para que la iglesia pues sea una especie de capellanía de la agenda 2030 y tratar de dar una imagen también de ese sincretismo porque es uno también de los objetivos de tratar de unir a toda la religión hacer un conglomerado y que que todo pues sea una unión en la falsedad lejos de lo que lejos de lo que busca Cristo realmente que es la unidad en la verdad padre que todos sean uno como tú y yo somos uno pero no es esa unidad en la que buscan esta serie de instituciones sino buscan una unidad totalmente artificial y que solamente está al servicio de una manipulación social ¿no? de poder imperar y poder tener una serie de de dictámenes supranacionales que estén por encima incluso de las libertades ¿no? y de la propia soberanía de cada nación ¿no? a la hora de organizarse y de los sistemas políticos que mejor pues sustenten y defienden la dignidad del ser humano ¿no? y eso lo estamos comprobando pues por ejemplo aquí en Europa con ataques constantes constantes a a Hungría a Polonia allí en el caso de de Hispanoamérica bueno con El Salvador ¿no? en el caso de Gallipukele bueno que ahí entran muchos temas ¿no? sí total y ciertamente pues claro trata de 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 atreñarse de una situación en la que no nos lleva a un buen destino ¿no? realmente buscan manipularnos y y ahora con el tema pues a través de de esa religión eh climática ¿no? de convertir casi deificar eh en ese panteísmo absurdo algo que es propio de de sociedades eh ya milenarias ¿no? de algo ya pasado realmente pasado como es el culto a a a la tierra o el culto a la naturaleza pues tratar de pues quitando a Dios del medio para para buscar ídolos ídolos que que realmente tienen pues raíces paganas pero que que no se sustentan en nada ¿no? y eso lo llevamos viendo muchísimos años sobre todo por parte de de la masonería que que buscan solamente que ver el proceso histórico de de la mal llamada independencia de los países hispanoamericanos eh que fue lo que nos vendieron claro pintándolo como si fueran colonias y demás cuando realmente formaban parte del propio eh de la de la son España como tal es decir no había una diferencia eh en cuanto a la carta de ciudadanía y que realmente pues luego toda esa leyenda negra ¿no? que se ha ido pergeñando ¿no? por parte de Inglaterra Francia y demás ¿no? por todo ese ese mundo anglosajón que ha tratado ¿no? de de manipular la historia para que realmente no la gente no conozca la realidad y la verdad de las cosas ¿no? que todo no es perfecto ¿no? todo es santo y bueno que eso solamente lo decía pero que que se ha tratado de de mentir y de engañar y eso es lo que estamos viendo hoy en día ¿no? entonces por eso muchas veces hilando con lo del principio con tu pregunta cuando veo a hermanos sacerdotes restándose a a a ser un soporte de de todo esto pues la verdad es que causa verdadera lástima ¿no? viendo que vamos a ver tú has recibido un ministerio para defender lo que hemos recibido ¿no? a través del magisterio y de la tradición ¿no? para adecuar lo que has recibido a a la gente y hacer un menú a la carta que para eso ya ya estuvo Lutero y todo lo que ha venido después ¿no? hacer un menú a la carta con la Sagrada Escritura con los sacramentos y con todo pues ya ha habido otros ¿no? que se han encargado de montar su estructura emotivista fideísta y demás para verdaderamente descarnar el depósito de la fe y hacer una una fe pues totalmente licuada ¿no? padre ya que tocó el tema de Lutero lo voy a dejar por allí para para hacerle una una pregunta pues precisamente de lo que está sucediendo ahorita con la Iglesia Católica en Alemania pues aprovecho de las personas que están conectadas que se están conectando ok que le den like al video que lo compartan pues para que de esta forma el algoritmo pues entienda que pues esta conversación realmente como lo es es bastante interesante es formativa así que todas las personas que están conectadas por favor darle like y compartir este video vale yo le hago una pregunta porque precisamente todos los temas que usted toca pues en sus redes sociales son temas eh que pues lo podemos llamar hoy en día peligrosos de hablar ok ¿por qué? porque pues recientemente de hecho eso sucedió creo que fue no sé si fue ayer o antes de ayer donde ocurrió esta recurrente tragedia en Estados Unidos ok donde pues una persona pues trastornada con esta desórdena de personalidad que se creía eh era mujer y se creía hombre bueno al final entró un colegio cristiano y pues sabemos lo lo que ocurrió ok y esto quizás se puede seguir viendo porque anteriormente todas estas cosas estaban padre eh consideradas como enfermedades mentales y hoy en día se están empoderando a personas que están enfermas que deberían ser tratadas y hoy en día le están dando puestos inclusive de poder de trabajo de muchas cosas que eso puede causar bastante eh obviamente tragedias cosas malas y usted por ejemplo pues toca fibras de todos estos colectivos o sea no le da miedo andar por la calle o o ha recibido algún tipo de amenazas le han escrito algo a ver en las redes sociales hay mucho valiente anónimo que trata de amedrentar ya sea a través de los comentarios a través de anónimamente mensajes directos y tal porque yo por ejemplo el tema de los mensajes directos del principio de que retomé Twitter que en aquel momento pues tenía unos unos 300 seguidores más o menos la gran mayoría amigos y que habían dejado de utilizar Twitter y tal lo quise tener abierto para que aquellos que quisieran consultar o hacer peticiones de oración y demás pues pudieran hacerlo tranquilamente y luego poco a poco voy contestando al principio contestaban el mismo día y ahora suelo llevar dos o tres días claro que son tantos está la acumulación ahí que se va juntando que siempre se lo pedí empezando pidiendo disculpas y demás y claro cuando veo estas noticias cuando me las pasan yo muchas veces para ver cómo está la actualidad solamente tengo que abrir Twitter me aparecen las notificaciones o un mensaje padre mire esto padre tal y y con un vistazo rápido pues ves cómo está el panorama ¿no? y lo que tú mencionabas ahora de esta tragedia terrible del asesinato homicida que ha llevado a cabo esta persona que claramente totalmente manipulada ¿no? por por todo lo que es la ideología de género y lo tenemos que decir así claro porque claro esto no lo van a decir los grandes medios de comunicación para nada lo van a ocultar y entonces claro porque no interesa el relato es decir el relato es que que aquí todos tenemos que ser muy inclusivos muy tal y cual pero la realidad no se adecua entonces esta gente que tiene son herederos de la escuela de Frankfurt ¿no? de la filosofía del lenguaje donde de manera necia pensaban que iban a construir la realidad en base al lenguaje y en eso están y en eso continúan ya no solamente el lenguaje hablado ¿no? sino todo lo que vemos en el espectro mediático pues como bien señalaba antes ¿no? las grandes corporaciones de cine de producción cinematográfica plataformas pues como Netflix Amazon HBO y demás que suelen introducirnos de vez en cuando una serie de contenido que van siempre hacia el mismo lado ¿no? y tratando de normalizar lo que no es normal y hay que decirlo así claro así es porque en el catecismo partimos de la base del respeto a todas las personas y Jesús lo tenía muy claro en el evangelio amaba al pecador pero rechazaba totalmente el pecado y aquí estamos en la dinámica inversa para aceptar al pecador que se venga conmigo pues blanqueo y digo que su pecado pues no pasa nada que cada época tiene sus circunstancias y hacemos un subjetivismo un circunstancialismo que no tiene ninguna base teológica una base pues plenamente ¿no? evangélica entonces esa manipulación pues va calando poco a poco y vemos pues como en este caso pues a esa pues bueno a ese muchacho pues pues la ha dado por ahí el problema es que se ha llevado vidas inocentes por delante ¿no? y claro son circunstancias terribles yo por ejemplo en Twitter ¿no? lo que tú decías cuando salgo al paso de afirmaciones o de ataques a la iglesia o de ridiculizaciones o sobre todo esa manera ese automatismo constante ¿no? de bombardearnos con la ideología de género como si fuese algo loable y extendible pues eso sí está muy bien financiado ¿no? tiene muy buenos recursos de gobierno de instituciones supranacionales y es un buen negocio y como tal negocio para sobrevivir tiene que mantenerse en aquello que dice que contra lo que lucha porque si se acaba la lucha se acaba el negocio y por lo tanto ya su ingreso económico desaparece realmente hay una maquinaria financiera que esto pues muchas veces suelen tratar de reducirlo con el tema que esto es el capitalismo o el neoliberalismo o tal esto supera las concepciones ideológicas esto va mucho más allá están tratando de cambiar al propio ser humano como tal entonces por ejemplo vemos como hay grandes coincidencias entre instituciones que supuestamente son el paradigma del capitalismo como podría ser digo yo Disney o las grandes empresas mediáticas de Estados Unidos con lo que podría ser la ingeniería social soviética ¿no? no tiene nada que ver ¿no? aparentemente pero siguen tienen un mismo fin y comparten una serie de intereses que eso lo podemos ver en lo que es lo mollar de la Agenda 2030 y en el Foro de Davos que no tienen remirgo a decirlo ahí claramente ¿no? y claro el problema sobre todo de la Agenda 2030 es que si hay una serie de objetivos ¿no? que tradicionalmente bueno se llevan diciendo llamando calificando objetivos de desarrollo pero que luego cuando empieza a rascar en esos objetivos pues sí bajo una apariencia benevolente con grandes aspiraciones ¿no? de acabar con el hambre de acabar con la analfabetización ¿no? pues sí luego te encuentras que realmente lo que hay es una manipulación brutal y partimos de unos postulados que van en contra ya no solamente de de la ley natural sino de la propia revelación divina ¿no? de lo que Dios quiere para nosotros entonces todo aquello que supone un contra Dios por muy bien financiado que esté no podemos darle el beneplácito y tenemos que ser combativos y decir claramente esto no es el camino así es padre eh por ejemplo lo que está sucediendo con la Iglesia Católica en Alemania y el sínodo en Alemania no podemos obviamente especular y hablar de que pues estas agendas han tocado ¿no? las puertas de esto que está pasando en Alemania pero ¿por qué pues vemos esta situación donde pues inclusive hay obispos sacerdotes que pues están a favor de que la Iglesia cambie cosas que obviamente no se pueden cambiar porque son palabras de Dios doctrina de la Iglesia del Magisterio o sea ¿por qué vemos y quizás como yo una vez hablé con un sacerdote que él me decía mira Miguel no es que todos los obispos sacerdotes en Alemania y si tú haces una encuesta entre la gente los católicos los fieles tampoco están a favor de esto será más de los medios que nos bombardean que pareciera que todo fuera así o realmente pues si hay una situación complicada porque mucha gente inclusive habla de posibles sismas y todo este tipo de cosas justo la semana pasada el jueves pasado dedicábamos en la sacristía de la Vendée nuestra tertulia a este tema viendo todas las últimas informaciones que han ido saliendo y que verdaderamente pues causan un estupor dentro de toda la Iglesia porque no es plato de buen gusto lo que está sucediendo y vamos viendo como un proceso que al principio se presentó como algo positivo una asamblea sinodal que iba a tratar de buscar soluciones recordemos el tema de los abusos entonces con ese buen propósito fíjate por donde vamos claro y esto no es algo que vaya sucediendo así de un día para otro sino que que obedece a planes que que están ya yo estoy hablándolo con con sacerdotes mayores con hermanos que han estado allí en Alemania incluso con mi obispo del cual recibí la ordenación don Adolfo que él estudió y conoce muy bien la Iglesia en Alemania pues coincide todas esas opiniones con lo que el propio Benedicto XVI denunciaba sobre todo en lo que hemos conocido últimamente y en su escrito por ejemplo de abril de 2015 si no recuerdo mal donde abril de 2018 es que no me acuerdo ahora donde denunciaba claramente que todo el tema del abuso partía de esa influencia maligna de lo que fue la revolución sexual de mayo del 68 y como eso se introdujo ese humo de Satanás ciertamente se introdujo en los seminarios y provocó pues una ruptura total de lo que tendría que ser la formación sacerdotal y de aquellos polvos pues tenemos estos lodos como decimos aquí en España y claro tratan de pues sí lo que decía antes bajo una apariencia de acogida de ser inclusivo de respetar a la persona pues claro respeta a la persona pero está también respetando su pecado y en la respuesta en el responsum que realizó recientemente la congregación para la doctrina de la fe la pregunta ¿no? a si se podía recibir dar administrar la bendición a parejas homosexuales pues se respondió claramente que no y venía firmado por el Papa Francisco ¿no? por el beneplácito del Papa Francisco es decir están esta gente que tanto se le llena la boca de iglesia en salida de ir a las periferias de la misericordia y demás pues tratan de de coger y realmente pues pervertir lo propio que es del ministerio petrino que es esa confirmación en la fe a los hermanos ¿no? están desobedeciendo claramente al Papa Francisco eso por ejemplo el padre Santiago Martín de los no sé si lo conoces que tiene también un canal de Youtube así muy extendido pues hace esa denuncia claramente en esta semana están desobedeciendo al Papa Francisco y que están llevando a cabo una ruptura con lo que es el depósito de la fe porque más allá de disciplinas pastorales que en cada lugar o en cada conferencia episcopal pueda llevar a cabo aquí están rompiendo la comunión entonces una ruptura de la comunión por ser acomodaticio al mundo pues eso causa muchísimo daño ¿no? y claro y eso haciéndolo desde una posición digamos de privilegio económico de situación pues económica financiera muy estable claro se pueden permitir estos lujos porque si esto pasase en otro sitio a ver qué pasaría a ver qué sucedería ¿no? pero bueno yo creo que tenemos que rezar y seguir pidiéndonos por esa unidad y que aquellos que quieran marcharse de la iglesia pues tienen la puerta abierta estamos haciendo eso padre porque que no traten de confundir sí total pero precisamente padre esa confusión y a pesar de que hoy en día tenemos estas plataformas que permiten la formación y pareciera que pues muchas personas tienen esa intención de querer formarse de conocer la iglesia y hay hay veces que que pareciera que eso fuera totalmente lo contrario o sea ¿en qué sentido? en el sentido en el sentido de que vemos muchas personas que reconocen al papa francisco dentro de la iglesia hay otros que no se dejan llevar que si por predicadores que dicen esto que dicen lo otro hay algunos que acusan al papa que no es tan fuerte en algunos temas pero entonces cuando el papa habla y dice que la homosexualidad es pecado entonces no que el papa no tiene que hablar así o sea al final no se puede tener contentos a todo el mundo y mucha gente dentro de la iglesia tristemente está pues escuchando voces por todos lados y están confundidos porque acá a mí por ejemplo yo eso ayer lo dije en vivo yo salgo felicitando al papa francisco su cumpleaños o salgo felicitando al papa por sus 10 años de papado y recibo un mensaje donde la gente me dice yo soy católico pero no soy vergogliano ese no es el verdadero papa la sede está vacante o sea ¿por qué se originó todo eso dentro de la iglesia padre? A veces piensan que hay mucho interés detrás y gente que busca realmente pues cada uno desde sus posturas y además pues convertir la iglesia en un reflejo de lo que puede ser la partidocracia o que sería partido de postura ideológica y eso proyectarlo en la iglesia y esa no es la realidad aunque traten de hacerlo y traten de introducirlo y avancen en ello pues realmente ese no es el orden que Cristo ha querido para su iglesia y nosotros como católicos pues todas estas voces muchas veces yo también cuando hago pues mención a a lo bueno que el papa francisco hace tantas veces con su parresía con esa vehemencia decir claramente las cosas pues esas voces típicas ¿no? este no es el verdadero papa no sé qué tal y cual incluso por ejemplo cuando hicimos el programa especial la sacristía de la bendera la muerte de Benito XVI estaban esos típicos comentarios y demás y el padre y el padre Rodrigo Meléndez Piñal que que digamos nuestro balbuarte a nivel de de magisterio y de dogmática pues lo dijo muy claramente aquí no hay cuestiones de sedevacantismo o benevacantismo o demás eso por un lado y luego por otro nos encontramos que aquellos mismos que habían rechazado la figura del papa durante Benito XVI y Juan Pablo II y demás pues se encuentran parece que se caen del caballo de camino a Damasco y ahora son más papistas que el papa ¿no? entonces claro ahí es cuando ves que tanto por un lado como por el otro no hay digamos no hay una verdadera motivación de hacer iglesia ¿no? de hacer crecer el testimonio cristiano sino pues cada uno con su interés a intentar medrar yo creo que esa es la tentación el riesgo que tenemos y tenemos que estar vigilantes en ese sentido hay que defender la santa tradición hay que defender lo que hemos recibido el depósito de la fe pero eso no nos puede llevar a tratar de hacer de la iglesia un movimiento revolucionario Jesús vino a poner orden no a hacer la revolución Jesús vino a restaurar lo que el pecado original había totalmente dado la vuelta y por lo tanto ese orden que quiere Cristo que quiere el Señor para el mundo y para su iglesia no podemos tratar de manipularlo con prejuicios y obcecaciones particulares y ahí es donde el Señor claramente no lo dice en el evangelio quien está conmigo pues adelante y quien está contra mí pues desbarra acaba mal entonces ahí es donde maya de si soy del Papa soy de Apolo soy de Pablo soy de tal hay que ser de Cristo y Cristo es la verdad el problema es que si tanto por un lado como por el otro tratamos de romper la madeja pues acaba porque lo que verdaderamente importa es la fidelidad a Cristo y a su iglesia y a partir de ahí pues todo se dará por añadidura como el mismo Señor dice Padre pues yo no sé si le había comentado pero yo soy venezolano yo vivo en Colombia ya desde hace más de 12 años porque pues soy más de soy uno de los más de 7 millones de venezolanos que tuvimos que pues huir de nuestra patria por el comunismo que se instauró y que todavía tristemente está en mi país Venezuela y yo pues hay veces que yo utilizo este canal de YouTube y hablar de política ok y hablar de este tipo de ideologías de izquierda generalmente que pues atacan a a sus propios pobladores para perpetuarse en el poder llenan de hambre pues eso lo estamos viendo en varias partes de nuestro continente recientemente pues Nicaragua como tenemos a Monseñor Rolando Álvarez condenado injustamente otros exiliados y hay gente que me dice padre que no me meta en política ok que yo como cristiano yo no puedo hablar de política y yo hay veces que veo pues en sus tweets que pues hay veces que la política pues en su país también veo que es como muy convulsionada y pues está también muy instaurada todas estas estas ideologías por ejemplo como Irene Montero que dijo estas declaraciones de que un niño podía tener relaciones consensuadas con adultos o sea que son cosas terribles y si nosotros no nos metemos en estos temas entonces ¿quién lo va a hacer? entonces la pregunta es eso o sea ¿un cristiano puede hablar de política o simplemente nos quedamos viendo lo que está sucediendo? y te respondo con una pregunta como cristiano ¿qué hacemos cuando la política se mete en nuestra vida? cuando la política quiere dominarlo todo todas las dimensiones de nuestra existencia así es es que ahí está la madre del cordero que el problema es que cuando nos reprochan a los católicos vosotros a la sacristía vosotros a vuestras misas a vuestros templos y tal y a nosotros dejarnos el resto ¿no? como diciendo aquí hay que marcar posiciones y claro y eso es lo que buscan ¿no? que la iglesia y lo que sea todo el contenido religioso pues ya no solamente porque digamos la dinámica hasta ahora era la persecución incluso llegando al martirio ¿no? y es lo que se ha vivido en la iglesia durante todos estos siglos pero el enemigo es astuto y dice pues vamos a intentar arrinconarlo que la religiosidad que la fe solamente se pueda vivir en el ámbito de los privados en la conciencia ¿para qué? para que tú me dejes a mí todo el espacio público y pueda hacer lo que considere vamos a ver yo creo que todos tenemos el mismo documento nacional de identidad ¿no? entonces cuando por ejemplo escuchábamos al infausto Pablo Iglesias diciendo que todo es política y que hay que politizar todo incluso hasta el sufrimiento ese señor que se estaba metiendo en religión a que nadie dice oye ¿por qué se está hablando de cosas religiosas? el problema es que no podemos entrar en el discurso engañoso falaz de eso de no tienes que hablar de política pero para ti que es política porque para mí la política no solamente es que el impuesto suba o baje o que no sé qué el IVA el esto el otro estamos hablando de que aquí se está legislando se está tratando de modificar en un corpus legislativo totalmente irracional la conmovisión humana la antropología humana se quiere decir cuándo se deben hacer y cuándo no qué vidas merecen vivir y qué vidas no cuándo se ha de morir y cuándo no qué se ha de comer qué se ha de hacer nos quieren dominar todas las dimensiones de nuestra existencia entonces ante eso no podemos decir es que como eso es política pues no vaya a ser que esto es políticamente incorrecto y el plato de la anteja lo pierdo no 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 es que hay que decirlo claramente yo pensé cuando dicen este valiente sacerdote yo no veo ninguna valentía es lo que hay que hacer es que es lo que hay que hacer es que el problema claro yo lo que suelo decir muchas veces en Twitter en Twitter los estómagos agradecidos ¿no? ¿por qué? porque hay gente que depende de la subvención depende de esto depende de otro y claro y si se y como decimos aquí en España el que se mueve no sale en la foto entonces ahí vemos muchas complicidades muchas cobardías que no responden a la verdad entonces no se trata aquí de ser menos valiente o más valiente sino de decir vamos a ver tú la has sufrido en tus carnes como muy bien has relatado ¿no? una acción totalitaria dictatorial homicida de una serie de personajes pero que antes mencionaba fue un monigote allí a estudiar a enseñar esa manipulación social y a tratar de traerlo aquí a España y tratar de replicarlo ¿no? y vemos como un país tan grande y con la riqueza que tiene Venezuela pues ha sucumbido a una serie de mequetrefe pero no porque soneros no porque Maduro de turno o el monigote de turno el problema es los que están detrás que son los verdaderos ideólogos ingenieros sociales que llegaron de Cuba y son los que han ido ahí haciendo toda esa atrapoya y los que han ido orquestando una sociedad sin Dios y entonces cuando tú tienes una sociedad sin Dios que es lo que ahora mismo en Nicaragua pues llevan ya décadas haciendo ¿no? y vemos el caso de Monseñor Rolando Álvarez de tantísimos sacerdotes incluso obispos que se han tenido que marchar y me parece que no pasa nada ¿no? bueno qué decir ¿no? del caso de China con el Cardenal Zen es decir muchísimas circunstancias en las que ya no se busca solamente digamos el martirio personal sino el martirio social el apartarte de la sociedad el arrinconarte ridiculizarte es decir que tu voz no tiene ningún tipo de importancia y es el riesgo que podemos tener por un lado decir bueno voy a intentar que me perdonen la vida que me dejen respirar en medio de este lodazal o por otro lado pues perder toda esperanza y decir bueno se vive a gusto en la indiferencia ¿no? y la indiferencia es peor es lo peor de esa muerte social que ellos buscan ¿no? que aquí los cristianos no pintemos nada ni ni se los valores pero yo no busco que el político de turno me valore ¿no? lo que hay que buscar es la gloria de Dios y por lo tanto yo tengo que anunciar y decir esto está bien esto está mal pero no porque yo lo diga porque sea mi opinión de fulanico de tal sino porque es lo que Dios y la iglesia me piden en este momento y en este en esta situación concreta de la historia humana pero si perdemos de vista lo que es lo fundamental que en este mundo estamos de paso y que nuestra verdadera patria es la patria celestial claro está en mano del príncipe de este mundo ¿qué nos recomienda padre a nosotros como cristianos precisamente ante todas estas cosas y que muchas veces ya por miedo a que nos critiquen por nuestra fe mire recientemente no sé si se enteró de la noticia que pasó acá en Colombia donde un general expresó pues su fe católica su amor a la iglesia su amor a la santísima Virgen María y por todas las redes fue criticado le hicieron bullying lo llamaron de toda la forma por el expresar su fe imagínese entonces alguien que mira eso y dice wow si alguien con tanto poder lo quieren destruir moralmente y digitalmente porque dijo que amaba a Dios y a la iglesia ¿qué me quedará a mí? entonces voy a perder mi puesto de trabajo voy a perder mi grupo de amigos entonces yo mejor me quedo callado y mejor no digo que es cristiano o sea ya estamos viviendo esa época de que pues la gente se va a tener que esconder sus creencias no es que piensa que eso es lo que buscan claramente es lo que se llama ahora la cultura de la cancelación que es una parte digamos es una de las patas de la cultura woke y que buscan eso mismo el amedrentar esa muerte social el apartarte el que tú mismo sea el que te autocensures viendo el panorama y que de esa manera tú te adapte a las circunstancias y lo que se llama el aprendizaje en cabeza ajena es decir utilizar a alguien de cabeza de turco y que todo el mundo vea lo que pasa si no actúa como yo quiero que actúes entonces esa muerte social y en el caso en el que me comentas pues es claramente una dinámica de manipulación de la cultura de la cancelación y contra eso tenemos que luchar porque ya lo dijo el Señor si esto no alabaran gritarían las piedras es decir la verdad es la verdad y por lo tanto pues no debemos tener miedo y también lo que afirma el mismo Cristo que no hay que temer a los que te pueden quitar la vida sino a los que te pueden a los que pueden matar el alma a los que pueden llevarte a la condenación y eso es lo que se está buscando claramente es decir que vemos por ejemplo lo que salió esto de Valenciaga no sé si lo habéis sí 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 total o todo esto que poco se está hablando pero que cada vez aparece más ese blanqueamiento de la pedofilia directamente es decir tenemos por un lado a aquellos mismos que se encargan de recordarnos todos los días de que la iglesia es una institución pedófila pederasta no sé qué y luego algo pasa ahí que esos mismos te lo encuentras apoyando que dos personas da igual su edad se pueden amar qué basura hay detrás de eso es decir ya no solamente basura es la azufre que eso eso está inspirado por satán totalmente es la misma es la misma dinámica del mal reprocharte tu pecado para ayudarle la vuelta digamos queriendo avergonzarte de lo mal que lo ha hecho pero a tu vez yo estoy haciendo no eso estoy haciendo peor todavía entonces tenemos que darnos cuenta de cómo poco a poco no es esa lo que se llama la ventana de Overton digamos que esa dinámica social de lo que por ejemplo ahora se considera algo totalmente aborrecible pues poco a poco se va trabajando para ir moviendo esa ventana y que lo que antes era aborrecible ahora sea un derecho y entonces el que antes estaba en el centro por ejemplo estos políticos típicos no es que hay que estar en el centro en la moderación tal y cual claro cuando a ti te vas moviendo en el centro y la moderación hacia un lado ¿qué pasa? que lo que tú decías hace 10 años defendiendo una cosa ahora resulta que está muy bien que es un derecho así es aquí en España lo hemos tenido el caso del tribunal constitucional que lo han pergeñado hace unos meses con gente que directamente fueron ministros y fiscales de de gobiernos socialistas y que ahora forman parte del mismo tribunal constitucional que tiene que dar digamos carta blanca autorizar que una ley que salga del legislativo bueno que hace el ejecutivo y promulgada por el legislativo digamos ese tribunal el encargado de dar beneplácito a que esa ley es constitucional pero a su vez aquellos que lo decían son colocados por aquel que redacta la ley es totalmente una destrucción de la democracia y de cualquier tipo de separación de poder entonces claro te dicen es que si dices esto están metiéndote en política no señores que están legislando contra la vida humana desde el principio hasta el final que están tratando de maleducar de adoctrinar a los niños desde la más tienda infancia en cosas aberrantes porque ya no solamente es lo que llaman educación sexual que dices bueno se podía hacer hace unos años no es que poco a poco ya es ese conocete a ti mismo y conoce con tu amigo con libros y con cosas claro y todo con esa promiscuidad que es basurienta y que nos lleva a totalmente convertirnos en personas objetos para satisfacernos los unos a los otros y ya está entonces claro cuando tú ves que desde la propia acción política se está atacando a los pilares de la sociedad y el primero y fundamental de ellos es la familia pues claro no nos podemos quedar callados ante eso y ante esa cultura de la cancelación ante esa cultura wow todo ese proceso que vamos viendo no vale de nada decir bueno es que hay que ser moderado hay que buscar el diálogo el diálogo en que en el mal yo no me voy a sentar a dialogar el señor no se sentó a dialogar en el desierto con Satanás le dijo claramente mira esto lo que hay por mucho que Satanás utilizó la misma palabra de Dios de forma falaz es decir que mucha gente ahora que cuando en redes sociales nos encontramos que nos responden con citas bíblicas sacan de contexto utilizada de aquella manera yo desde el principio en Twitter siempre lo he dicho digo lo que tú estás haciendo ahora no es nada original ya lo hizo un tipo en un desierto hace así es así es padre de hecho que que está tocando eso ya para ir finalizando porque ya me imagino que ya es la medianoche ya me puedo tirar aquí de ahora buenísimo padre porque porque de hecho yo le hice esta pregunta a un sacerdote español que de hecho le comenté que iba a estar con usted y me dijo que lo conocía por Twitter y también por el podcast que tiene es un sacerdote que está en un pueblito cerca de Valencia y pues tenemos contacto por WhatsApp y yo le hice esta misma pregunta que le voy a hacer a usted acá en este momento y era ¿por qué usted cree que en Europa y cuando la gente me malinterpretó en los comentarios cuando yo hice esta pregunta porque me dijeron el protestantismo nació de Europa tú si eres bruto bla 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 yo lo que me refería era ¿por qué en Europa no existen o no hay tantas sectas protestantes de estas que vemos en nuestros países de Latinoamérica de Centroamérica que una es más eh o sea lo que hacen es la burla la payasada el show bueno en Estados Unidos también existen o sea ¿por qué en Europa en España no vemos estas sectas de protestantes que creen unas locuras que no sé de dónde las inventan y las sacan eh ¿y por qué en nuestros países sí los hay? pues yo creo que primero atendiendo digamos a motivos geoestratégicos ¿no? la cercanía de toda Hispanoamérica a Estados Unidos pues propicia ¿no? que desde allí mismo pues sea una plataforma de desembarco perfecta y muy bien financiado es decir yo hablando pues eso con con hermanos nuestros ¿no? del otro lado del charco eh lo que lo que se denota claramente es que han ido creciendo de un tiempo a esta parte primero porque se han ido implantando han tenido recursos para poder enviar a gente para ir poco a poco y a la vez se ha dado la digamos la dinámica de que la iglesia en aquellos países en Hispanoamérica y también aquí en Europa no se ha dedicado a lo que se tenía que dedicar es decir no hemos dedicado a pues a hacer que Jesús es nuestro amigo Jesús es bueno que las catequesis sean pues entretenimiento que los sacerdotes sean más bien animadores socioculturales o asistentes sociales entonces creo que tenemos que hacer esa autocrítica de esa dejación de funciones que ha sido aprovechada por esta serie de movimientos protestantes que aquí también en Europa se da no tanto en gran cantidad como se está dando en Hispanoamérica pero aquí en Europa vemos cómo va creciendo eso y ya no se trata de tratar de vivir de lo que decíamos antes en esa búsqueda de la unidad que Cristo pedía que Padre que sean uno tú no sí sino esa unidad tiene que acontecerse en la única iglesia de Cristo y esa unidad tiene que darse en respeto a la verdad no por circunstancias acomodaticias y muchas veces la problemática que hay también ya no solamente con con lo que pueden ser las confesiones evangélicas sino incluso con testigos de Jehová últimamente hemos pasado varios vídeos de personas que han sido como se le llama expulsados de los testigos de Jehová claramente una secta es un comportamiento sectario de manipulación de conciencia de abuso de autoridad y que que hace un daño brutal y causa una ruptura de familia de una manera dantesca y esos son los riesgos los peligros que hay cuando hacemos esa dejación de funciones por parte de los ministros de la iglesia cuando claro el ser humano busca a Dios y tú le presentas la agenda ecológica 2023 pues claro ese va a ir a quien le va a decir mira Dios te dice en el versículo tal y cual y tal y vente aquí porque vamos a alabar a Dios porque el problema es que perdemos de vista lo importante a ver también quiero ver lo positivo es decir con muchos cristianos evangélicos compartimos la defensa de la vida frente al aborto la eutanasia la defensa de la familia la defensa del matrimonio cristiano y yo creo que por ahí tendríamos que caminar en lo que nos une y que de verdad pues no se produzca esa lucha intestina que obedece a otros intereses esos intereses que buscan la división como en el siglo 18-19 lo buscó la masonería en Hispanoamérica para conseguir la caída del Imperio Español pues ahora mismo lo están tratando de hacer con respecto a la Iglesia Católica buscar esa locura y esa situación que cada vez haga más insostenible el anuncio del Evangelio sí porque sí padre realmente claro hay hermanos evangélicos que sí incluso pasó en Nicaragua veíamos aparte de la Iglesia Evangélica orando por Monseñor Rolando Álvarez protegiendo y apoyando la persecución a la Iglesia Católica claro que podemos ver ese tipo de cosas pero pues también ahí vemos ya comportamientos sectarios fuertes que hacen muchísimo daño hace poco como bien sabes como están digamos no hay un criterio único sino que cada confesión cada pastor cada no hay magisterio no hay exactamente por lo tanto pues cada uno pues la ocurrencia que acontezca ¿no? sí o sea mira yo compartí padre un video hoy que de hecho se lo copié a este otro hermano sacerdote español que él coloca a veces videos de este tema en TikTok y era en una congregación de estas no sé pentecostales y el pastor supuestamente estaba liberando a una mujer y la mujer se puso a cantar como Shakira no sé si no sé si lo vio o sea y entonces uno dice Dios mío o sea hasta dónde van a llegar con esta payasada pero que tristemente padre caen personas humildes sin educación que son que son los más fáciles de adoctrinar y convencer es que buscan eso justamente la ingenuidad las personas de bien que tratan de acercarse a Dios pues claro ahí tratan de engatusarla de ofrecerle digamos un emotivismo religioso que que es muy aparente que de primera vista dice ojo aquí parece que hay algo pero claro busca solamente ese relumbrón para para que la persona pues quede confundida y claro y luego hay un apoyo también estructural muy grande se provee de el sistema económico ya no solamente el tema de caritas por ejemplo aquí en España pues alguien que venga a solicitar ayuda pues se trata de buscar los medios y demás no hay directamente es decir te envuelven para que tú te sientas de una manera acogida pero esa acogida luego te das cuenta yo por los testimonios que he recibido de gente que ha salido pues digamos escarmentada de esas situaciones diciéndome que sí hay una acogida aparente muy buena pero luego eso pues se va debilitando y lo que brillaba tanto al principio luego no brilla tanto mientras que la iglesia a lo mejor esa acogida de primera que tendría que ser el primer anuncio el estar ahí pues casi pues se nos da miedo porque es que dirán si estoy evangelando estoy evangelizando estoy haciendo proselitismo y empezamos con esos miedos con esos respetos humanos que nos olvidamos de lo fundamental y cuando debiéramos hacer una acogida en condiciones a las personas que se acercan las personas que se encuentran con Cristo porque no olvidemos como decía Benito XVI que a ser cristiano a ser católico no se llega por digamos adherirse a un sistema ideológico filosófico sino porque te encuentras con Cristo resucitado y ese encuentro existencial es lo que transforma toda tu vida entonces nosotros como miembros de la iglesia como bautizados tenemos que propiciar ese encuentro para que sea el Señor el que luego vaya orando a través de su gracia en esa persona pero no tratar de hacer un marketing empresarial que no lleva a ningún lado padre como dijo que ya podía estar dos horas por lo menos le voy a hacer dos últimas preguntas dos últimas preguntas padre porque porque vi que en días pasados pues usted se escribió ahí como una dime y diretes ahí en en twitter no sé si era un político no sé si era un congresista que pues hablaba de que pues había que ya ir pensando en cerrar los templos porque habían pocos sacerdotes en España quiero que me me dé un poquito el contexto con quién era y si realmente es cierto o sea hay pocos sacerdotes que está sucediendo en los seminarios y qué se podría hacer para reavivar esa fe los datos que cada año se van publicando se trata de bueno se publica coincidiendo con la campaña de la campaña vocacional en estos días de San José de marzo pues ofrecernos los datos anuales que van cada año de seminaristas y la noticia era al hilo de eso que por primera vez bajaba la cantidad de mil seminaristas había 900 y pico aquí en España y claro yo respondí claramente quedándome con lo bueno a pesar de de todo esa falta de esa necesidad tan grande que no nos cansemos nunca de pedirle a señores que mande obreros a su mía que los obreros son pocos y la mía es mucha y que realmente lo que está fallando aparte de ya las circunstancias concretas por ejemplo aquí en Europa esa crisis demográfica brutal la secularización de la sociedad la ausencia cada vez mayor de familias cristianas que verdaderamente son el semillero de las vocaciones pues quedémonos con lo bueno que aquellos que ahora están en el seminario que se están formando pues son auténticos héroes que están luchando contra tierra, mar y aire y contra todo lo que el mundo le ofrece que es totalmente contracorriente aquí se busca un compromiso para toda la vida un testimonio en el que digamos te niegas a ti mismo para seguir a Cristo claro el mundo te ofrece todo lo contrario vive tu vida disfruta el momento aquí hemos venido para disfrutar y además todo de una manera muy sensiblera muy emotivista para que sea atrayente pero que todo vacío y ese vacío es el que vemos que causa tanto daño a las personas por lo tanto yo si hay seminaristas que nos están viendo o jóvenes que se están planteando ingresar en el seminario o ingresar en alguna congregación que no tengan miedo lo que decía San Juan Pablo II que el ciento por uno es de verdad y que por mucho que le demos al Señor Él siempre nos va a dar más todavía entonces que que sigan adelante que los que han recibido la vocación es un don es un regalo del Señor y que que no tengan la más mínima duda Amén Amén y todas las personas que están conectadas acá luego lo que van a ver esto en diferido pues oremos mucho por nuestro seminarista por nuestro sacerdote porque pues necesitan siempre de nuestra oración que hay padre y así para para finalizar con la última pregunta y pues alejarnos de todo el tema central que hemos estado hablando hablamos de política hablamos de ideología de género hemos hablado de tantas cosas que pues nos tienen el mundo convulsionado y pues tenemos que estar alertas tenemos que estar vigilantes vamos a hablar un poco padre ya para ir terminando porque veo pues en sus redes y bien lo dijo usted que inclusive antes de utilizar las redes sociales para para evangelizar para tener contacto con los jóvenes y todo eso pues lo utilizaba simplemente era para para conversar con amigos de fútbol por cierto compartimos el gusto por el mejor equipo del mundo que es el Real Madrid obviamente mira te he concedido esta entrevista porque he averiguado que es el Real Madrid claro claro de hecho padre cuando estuve en Madrid hice el tour por el Bernabéu me hice hasta socio me era un carnecito de socio de socio madridista ajá de socio madridista y pues fue espectacular y yo le quería preguntar porque veo que pues siempre habla sobre eso hace bromas con el tema del fútbol este tipo de cosas y ahora y ahora está la cosa entretenida también claro claro yo utilizo sobre todo el tema del fútbol del deporte pues para tratar de ver que también que los sacerdotes somos personas somos seres humanos a eso a eso precisamente me iba me iba a referir con la pregunta padre porque yo no sé hay gente que dice el popular yo era católico pero me fui a la iglesia porque es que el sacerdote era muy alejado de la gente y yo no ni siquiera conocían a la gente y son como muy distantes y todo eso y cuando consigue un sacerdote que es cercano a la gente y que tiene los gustos que tienen las personas porque son seres humanos iguales de carne y hueso que les gustan las cosas que nos puede gustar a todos dicen no este sacerdote es muy moderno y debería quedarse es en la en la en la parroquia porque por ahí también vi que vio por cierto si me puede decir que tal es la película de John Wicks porque vi que vio la película de John Wicks eso es mucha violencia porque un sacerdote está viendo este tipo de cosas que le respondería usted a esas personas que dicen que pues un sacerdote no puede hablar de fútbol no puede ir al cine a ver una película con amigos inclusive pueden ver como una herejía que se reúna a tomarse una cerveza a un grupo de amigos sacerdotes o sea que le respondería usted acerca por aquí mi padre que estuvimos también lo que mencionaba estuve con mi familia justo la semana pasada hicimos el tour del Bernabéu espectacular eso toca hacerlo toca hacerlo está genial está genial a ver pues yo por ejemplo cuando he participado también en podcast viaja esto por aquí en podcast de temas de videojuegos de temas deportivos solo con temas del Madrid y demás que participo con los amigos de Meritocracia Blanca y cuando me invita otro compañero Sergio y compañía que tiene aquí el canal de YouTube y comentamos así por la actualidad del fútbol del Madrid buenísimo yo creo que tratamos de los que somos sacerdotes de hoy en día somos hijos de nuestro tiempo y yo he crecido por el mundo de los que hemos pasado del teletexto al smartphone de la Playstation de los que empezamos la Nintendo 64 yo por la Play 5 bueno yo empecé con el Nintendo normal soy más viejo aunque parezca mayor pero yo soy de 88 voy a cumplir ahora 35 años y claro tratar de de poner de manifiesto que somos estamos claro no somos del mundo pero estamos en el mundo y que de lo bueno que podamos sacar sin extidencias sin obsesiones ¿no? pues dar digamos esa imagen de que cada uno tiene sus gustos sus preferencias y siempre y cuando no entre en conflicto con lo que tiene que ser la labor pastoral ¿no? y la presencia de un sacerdote bueno a lo mejor pues dices el tema de la violencia ¿no? con la película esta de John Wick pero bueno más allá de la violencia el problema también tú fíjate es que hemos cosificado mucho lo que es la violencia ¿no? yo que he jugado tantísimo al Call of Duty y al Modern Warfare pues claro sabemos diferencias claramente entre la realidad y el problema muchas veces es que hay gente que trata de reprochar ¿no? a los que nos gustan los videojuegos así los shooters y demás es que eso lleva a que la gente luego se lea a tiros bueno señores si tienes más de dos dedos de frente y las cosas en su sitio sabes diferenciar y distinguir la realidad de un juego claro eso ocurre cuando hay un trastorno cuando hay una enfermedad obviamente pero bueno que más allá de hobby y tal que bueno a mí por ejemplo también me encanta tocar el piano y la música y que a uno no pues dentro de del poco ocio del poco tiempo libre que podemos tener pues bueno pues vamos haciendo ahí nuestras cosas y eso me gusta reflejarlo en las redes sociales para que no sea todo puesto así a lucha contra la ideología del mal y tal que podemos que me gusta biché que me gusta la música electrónica que bueno porque padre eso sirve de puente o sea inclusive sin querer hacerlo por evangelizar sino porque son sus gustos y es su vida sirve de puente porque los jóvenes dicen ah mira quizás quizás el estereotipo que yo tenía de sacerdote era equivocado mira son personas cercanas son personas que tienen gustos parecidos a los que ellos tengo y probablemente en un momento de que quieran que le hablen de Dios o que tengan un problema o que tengan una necesidad le va a ser más fácil hablarle que si ven a un sacerdote pues allí todo encerrado y que no habla de lo que hace cierto y no solamente por hacer una fachada hacer un personaje artificial porque claro muchas veces no es que esto lo hace porque busca seguidores porque busca que busca RT justo lo que estoy haciendo digamos el anti-RT si yo quisiera buscar la fama y tal pues diría lo que dice todo el mundo claro lo que salvo a decir es Twitter macarrones con tomatico aquí en España es decir ser un normie ser uno más del montón y pasar totalmente desapercibido o bueno pasar desapercibido buscando digamos qué es lo que dónde está el objetivo de mayor atracción de la gente para que mi voz se escuche más o para que no sé qué claro ese es el problema cuando nos buscan también yo al principio cuando pasé de los 20.000 seguidores que luego cuando me hicieron la censura de la cuenta en Twitter que fue justo coincidió con con el cierre de la cuenta del presidente Donald Trump ahí en Estados Unidos y y claro yo cuando me entrevistaba porque se hizo viral yo vi esa noticia que me cerraron la cuenta con lo de Pater censurado y tal empezaron a moverlo el Pater Francisco muchísimos hermanos sacerdotes tantísima gente que un domingo por la noche en España habiendo partidos de fútbol habiendo una programación se hizo tendencia número uno imagínese desde la número uno de España para ter censurado desde las nueve de la noche hasta las doce y pico wow yo no daba crédito y ya me dio hasta a mí en Twitter en Twitter no qué interés tiene dar la presencia no de de que se va a censurar en su misma plataforma un sacerdote y entonces me preguntaban bueno y bueno cómo ha llegado usted a esto digamos si han si acaban de cerrarme la cuenta al presidente de Estados Unidos no se la van a cerrar claro con cura de un pueblo perdido claro pero por eso hay que hay que seguir en la línea de mostrar la verdad mostrar la realidad lo que somos y con nuestros fallos con nuestros errores y que no todo es perfecto yo muchas veces también me he equivocado con respuestas cuando entran en la vorágine de discusiones que no llevan a ningún lado y muchas veces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales en ese sentido que nos llevan nos meten ahí en historias que verdaderamente no llevan a ningún lado y que incluso nos buscan adredes provocarnos para que entremos en esa dinámica y yo por un lado por todo trato cuando intentan buscarme las cosquillas claro a lo mejor se esperan el típico yo te lo he dicho muchas veces la típica imagen del cura por ejemplo aquí en televisión se ha puesto siempre el personaje la figura del cura como alguien así muy melindroso alguien así como de pito aflautada un personaje muy anodino pero claro cuando se encuentran con la realidad y muchas veces esto es un cura random aquí y se dan cuenta de que no que conmigo no claro claro padre muchísimas gracias muchísimas gracias le he pasado de verdad que fenomenal si no me podría decir lo de la obra IP ya bueno imagínese que dijo que no era que no era verdad lo de literal lo de dos horas y llevamos casi que llevamos hora y media ya faltó faltó la media hora padre como son sus redes sociales que más usa de todas maneras me pasa el link de su canal de youtube lo puede escribir aquí en los comentarios o me lo pasa en whatsapp para yo colocarlo luego acá en la descripción y lo dejo anclado dejo anclado ahí su canal de youtube de su podcast y su twitter si abajo le da a lo de compartir pantalla o añadir pantalla ahí he puesto lo que es mi cuenta principal de twitter para que se vea directamente a ver abajo al lado de la ventanita mía si yo nunca nunca he usado nunca he usado esa función el stream ya bueno es que nosotros en la secretaria la vendemos utilizamos esta misma plataforma y el padre francisco y yo la tenemos ya trilla y como estoy estoy de un celular no sé si si tenga todas las opciones habilitadas con el móvil si bueno de todas maneras lo puedo dejar te lo paso y luego lo pones tú en la descripción si mándenmelo al whatsapp y yo lo dejo en la caja de comentarios y en la descripción ahí lo dejo anclado para que lo sigan para que lo sigan tanto en twitter como en instagram arroba patergóngora ok luego el canal de youtube que tenemos la sacristía de la vendé que te he comentado antes que seguimos ahí dando la batalla la sacristía de la vendé así como la vendé en la región francesa con v y luego pues sobre todo en twitter donde nos si alguien me quiere escribir ponerme un mensaje tiene la posibilidad lo de mensaje privado y ahí pues podemos estar en contacto gracias gracias padre muchísimas gracias que dios lo bendiga que continúe allí firme pues en la defensa de la fe que firme en todas las cosas que pues allí comparten en sus redes sociales que dios lo bendiga lo proteja porque pues sabemos que estas ideologías y estas cosas pues se ponen a veces violentos pero bueno como dice usted también por internet todo el mundo es guapo entonces esperemos que que no suceda nada que dios lo bendiga maría santísima lo proteja y pues a las personas que están acá conectadas hoy pensaban que no iba a ser el en vivo normal de las ocho y media pero vamos a estar con el sacerdote javier a las ocho y media de la noche hora colombia en en vivo también tocando temas interesantes sobre nuestra fe bueno padre que tenga santa noche nada muchísimas gracias por todo y recordarles a nuestros espectadores que dejen el like se suscriban y lo compartan así es compartir es evangelizar ahí está y terminamos con la bendición claro que sí padre el señor esté con vosotros y con su espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo defienda sobre vosotros y acompañe siempre amén amén viva Cristo amén viva Cristo rey chao chao un saludo adiós